La fauna nacional es un tesoro que hay que cuidar. Tienes eso en mente o te perseguirán. Nah, disfruta. Lindo paisaje, eh. Apuesto que no ven uno así todos los días. ¿Saben algo? La vida puede traerle sorpresas a uno. Y siempre serán cosas que jamás esperarías. Y para mí, no es una excepción. M aquí, recostado en medio de un bosque que no tengo idea dónde está. Y ese Pudu que está ahí, soy yo. Me llamo Pop. Pero eso no es lo importante ahora. Quiero presentarles al resto. Ese Scoop es un coipo que se supone que es el listo del grupo. Aunque el orgullo lo tiene de más. Y ese de ahí se llama Huaco. Es un guanaco que mejor ni te esfuerces en tener su atención. Se estarán preguntando. ¿Qué tiene de especial ver tres animales en medio del bosque? Pues si dejas de picarte la nariz por unos momentos, te lo explicaré. Todo comenzó un tiempo atrás. Vivíamos en una enorme casa que le pertenecía a un hombre llamado Augusto. Augusto Pi, Picio, Pinocho, Pino... Estábamos jugando en el patio cuando de repente aparecieron unos hombres de verde y azul y nos rodearon. Entonces, uno de los hombres nos hizo subir a un camión mientras Don Augusto peleaba con otro hombre. Lo único que escuché durante ese viaje fue que nos llevarían a un tal refugio donde vivir. Ya que dicen que cuidar animales como nosotros no estaba permitido. Esa fue la última vez que vimos a Don Augusto. Sin darnos cuenta, estábamos en un avión. Pero el viaje no duró mucho porque... Bueno, creo que el piloto no estaba muy bien, que digamos. Entonces, por un mal movimiento, el avión chocó con una montaña hasta quedar en pedazos. Y nosotros salimos de la puerta trasera para después terminar en tierra firme. Y fue así como terminamos en estas tierras desconocidas. Sin saber de supervivencia. Fue la mañana más emocionante de mi vida. Pero, ¿qué tan difícil puede ser esto? Oh, mi estómago ruge por un poco de alimento. Oh, sí. La comida es un problema. Oh, mi estómago. No puedo moverme. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué me mordiste? Perdona, bueno. Es que el hambre me tiene así. Y no distingo la realidad de la ficción, Bambi. ¿Cómo me llamaste? ¿Bambi? ¿Tú sabes el lindo ciervito que...? Está bien, escucha. No me llamo Bambi y menos me llamas así. Mi nombre es Pop y no soy un ciervito. Soy un pudo proveniente de la zona sur. Y más te vale que te quede claro. ¿Oíste? Lo que digas, Bambi. ¡Ay! ¡Te golpearía si no tuviera hambre! Oh, claro. Como si tú pudieras pelear. O morder. O dar la cara. Puedo darte la cara si quiero. Admitelo, viejo. Eres un ser demasiado tímido que siempre busca vivir por lo seguro sin buscar ni un riesgo. En cambio yo soy superviviente por naturaleza gracias a mis habilidades. Así que sobreviviente con más expectativas, ¿eh? Pues no te será problema un pequeño reto, ¿verdad? Te escucho. Te apuesto a que no puedes atrapar una manzana que está en ese árbol. ¿Estás loco? No puedo subir hasta allí arriba. Soy acuático, no escalaror. Oh, el gran coipo no puede superar sus expectativas a diferencia de otros. Creo que no es tan especialista en la supervivencia. ¿No lo crees, guaco? Él está de mi lado. Bien, te mostraré hasta dónde un coipo puede llegar cuando se lo propone. Imbécil. Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos. ¡Finalmente! Ven con papi, manzanita. Disculpe, pero intento atrapar esta manzana. Así que si no le molesta, la tomaré y me iré por dónde vine. Pues adelante, no hay problema. Los Yal somos unos seres muy amigables y sociales con toros. Pero hay algo que debes saber. ¿Qué cosa? Hay polillas de la fruta en esa manzana. No hay muchas, ¿verdad? Solo hay una. Olof. ¡Ay, no! ¡Ja, ja! ¡Otra victoria para el Pudu! ¿Otra ronda? ¿Éxito superviviente por naturaleza? Cállate, Bambi. Apuesto que no durarías menos de una hora en los bosques solo. ¡Cobarde! ¿Ah, sí? Te demostraré que puedo buscar comida por mi cuenta. Y luego veremos quién puede con la supervivencia. Adelante, venadito. A ver si tú puedes. ¡Que soy Pudu! Ay, ¿qué voy a hacer? No puedo dar la cara hasta que encuentre comida en alguna parte. Tal vez debería huir. ¿Fuera del país? No, no volveré a pasar por eso. Volvete al tablo y te juro que no fallaré otra vez, pibe. ¿Y eso? ¡Un panal! Si hay un panal, hay abejas. Y si hay abejas, hay miel. Y si hay miel, hay comida. Ven con papi, deliciosa miel. Ahora verás, Coop. Y tú también, guaco. Me zumban los oídos. Pero eso pasa cuando solo estoy al lado de... Tenían que ser chaquetas amarillas. ¡Au! Creo que falta una picadura más para matarme. Es inútil. Jamás encontraré comida. Solo alguien puede ayudarme. Tal vez yo pueda ayudarte. ¿Quién dijo eso? ¿Eres tú Dios? ¿Acaso me dispararon y no me di cuenta? No. Mírase los arbustos y dirígete a ellos. Está bien, estoy al frente de los arbustos. Ahora, ¿quién eres ti? Hola. Aléjense de mí, felinos sedientos de sangre. ¡No me llevarán vivo! Oye, amiguito, tranquilo. No estamos aquí para hacerte daño. Mentiras. Ustedes son pubas chilenos. Criaturas con un deseo de carne de animales indefensos. Y asesinos sin piedad. ¿Por qué les creería? Si fuéramos a comerte, ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Es cierto. ¿Pero qué quieren de mí entonces si no es para comerme? Permíteme presentarme. Soy Pablo y este es mi hermano Valgor. Hola. Está bien. ¿Pero qué quieren de mí? Escuchamos tus llantos sobre que buscas comida para tus amigos. Y se nos ocurrió que podríamos ayudarte a encontrar un lugar perfecto. ¿En serio? ¿Saben dónde hay comida? No algo de comida. Un montón de comida. Solo llévanos con tus amigos y nosotros los guiaremos. ¿Cómo sé que puedo confiar en ustedes? Lo prometemos. No les haremos daño ni a ti ni a tus amigos mientras estemos juntos. ¿Cierto, Valgor? Nada mejor que quitar un gran piso de encima. Si sabes a lo que me refiero. ¿Quién se hizo mi madriguera? Ya volví, chicos. Y traigo buenas noticias. ¿Encontraste una colina y te tiraste hacia abajo? No. Les presento a Pablo y a Valgor. Ellos saben un lugar donde encontrar comida. Hola. ¡Alejense felinos maliciosos! ¡Pop, ¿estás loco? Sé que tienes cerebro pequeño, pero esto es ridículo. Oye, oye, calma. Ellos son inofensivos y quieren ayudarnos a encontrar comida. Muy bien, camaradas. Ya llegamos. Esto es una carretera. ¿Dónde está la comida? Verón, yo y Valgor encontramos una pequeña ciudad no muy lejos de aquí. Y si seguimos al camino de la carretera, nos llevará a la ciudad donde encontraremos la comida. No estoy seguro de esto. Pero a estos niveles estoy dispuesto a todo. Vamos. ¿Qué pasa al polo? Ah, verdad que tienen un problema las carreteras. ¡Pop! Tienes que superar ese miedo. La pista no te hará nada si miras por ambos lados. Eh, ¿saben? Creo que mejor me quedo. Ustedes vayan y yo los esperaré. ¿Estás seguro? Sí, sí, vayan. No se preocupen por mí. Si tú lo dices. Está bien. No hay nada que temer. Estás en un lugar seguro. Solo con un homicida de animalitos frente tuyo. Pero está bien. No puede pasar nada malo. Tú lo has dicho. Hola, amiguito. ¿Eres un sapo? No solo soy un sapo. Soy un sapo de cuatro ojos. Mira esto. ¡Oigan, espérenme! ¡Aquí muchachos! ¡La ciudad! ¡Increíble! Debe haber comida hasta morir hinchado. Este es el plan caballeros, simplemente nos escabulleremos a la ciudad cuando nadie esté mirando Conozco el lugar perfecto para que ustedes puedan conseguir su comida ¡Excelente! ¡Vamos entonces! Aún no mi pequeño coipo, tenemos que esperar que todos estén dormidos para que podamos bajar sin que nos atrapen De noche, pero aún es de día, pasarán horas antes de que sea de... ¡Nucci! Llegó la hora, yo me ofrezco para llevar el rasgo, en donde está la comida Pero necesitaré a uno de ustedes para que me acompañe en esta búsqueda Ya que habrán muchos peligros por delante ¿Como cuáles? Perros callejeros, por ejemplo ¿Qué? Bien, yo iré Perfecto, Bargor, tú quédate con el cuerpo y el guanaco, mientras nosotros estamos fuera En caso de emergencia, daremos la señal y vendrán a buscarnos Entendido ¿Cuál es la señal en caso de emergencia? Ya la olvidé Ahí está Es... tan... hermoso Bah, habla por ti, yo buscaba lo que está al lado ¿Una carnicería? Pero claro, ¿crees que soy hippie? Ni lo pienses Listo, tengo suficiente comida para mil inviernos Y tengo suficiente carne para alimentar toda una manada Pero, ¿no te parece extraño que nadie nos haya notado mientras estuvimos aquí? Eso no es problema, en tanto nadie haya tocado el botón rojo que está al lado de las cajas ¿Un botón rojo brillante con unas extrañas letras? Sí, ¿por qué? Oh, oh Ah, por la mona de Lisa Sabía que algo así pasaría Sabía que no debéis viajar por aquí Tranquilo, Pudu Lo tengo todo controlado Solo tendremos que dar la señal para que los demás nos ayuden a escapar El problema es que no me acuerdo ¿Qué? Ah Ah La señal Está bien, está bien Tengo un plan Escucha Tú darás unos pequeños pasos hacia la derecha De ese modo tendrás la atención de los policías Tranquilo Ellos no pueden hacerte nada ya que eres el más indefenso Mientras que yo saldré por la izquierda Y de ese modo me encontraré detrás de ellos Y les lanzaré un rugido para asustarlos Y de esa forma correrán de miedo Dándonos la oportunidad de escapar De acuerdo, ¿estás listo? Uno Dos Y Tres Infeliz Infeliz Nah, no nos dará problemas Aquí no nos encontrarán Está demasiado oscuro que ni siquiera veo mis propias piernas Oye, sé que estás asustado Pero no es razón por ponerte cariñoso con mi pierna ¿Yo? Tú eres el que está jugueteando con mi pierna Hasta siento tu baba en mi pelo ¿De qué hablas? Yo no tengo nada en mi boca Espera Espera Si tú no estás haciendo nada Y yo no estoy haciendo nada ¿Qué tocan nuestras piernas? No Oigan, eso no es gracioso Para nosotros sí ¿Cómo supieron que estábamos en problemas? Diste la señal, ¿recuerdas? Pero lo único que ahí se fue Oh, ya me acuerdo Qué bueno, porque él no nos quiere decir Podría... Maldita pistola Sigue teniendo sus vallas ¿Ves de China? Se acercan Que vamos a... Oigan, ¿dónde están esos pumas? Lo siento muchachos Pero la supervivencia trae más listo Chao Sí, eh... Lo que él dijo Chao Traidores En vez de gatos parecen víboras Es el fin Vivimos una buena vida Solo para terminar así No hay escape Oigan, ¿pero por qué tanto escándalo? ¿Qué uno no puede dormir Sin que haya tanto ruido? ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, ya Aquí vivo Como Cucuro Mi trabajo es abrir camino bajo tierra Para mis comodidad y mis crías Claro, si tuviera esposa Espera ¿Quieres decir túneles? ¿Cómo se va a hacer un ataque de fuego? Oigan, un piso Dispatch firefighters Dispatch firefighters En respuesta a... ¿Tuna idea una idea que puedo mirar? ¿Puedo ver tu idea, por favor? Voy a pedirle que salir Y ponerle tu... ¡Piu! Estuvo cerca. Gracias de nuevo por ayudarnos en la escapara. Hubiera sido nuestro fin. No es de qué. Siempre es bueno ayudar cuando uno puede. Bueno, será mejor que nos vayamos. No he hecho mis asuntos desde esta mañana en el bosque. ¡Ay, por Dios! ¡Eres el maldito que cruzó mi madriguera en la mañana! Eh, bueno, chao. Al menos logramos escapar con vidas de la autoridad y estamos de vuelta en la tranquila naturaleza. Ah, sí. Aún tenemos hambre. Oigan, ¿qué es eso? ¡Comida! Esto sí es suerte. Fue como si fuera una señal para seguir en este lugar. ¡Eso es! Esto es una señal. Estar caminando la carretera nos consiguió esta comida. Tal vez si continuamos, podremos no solo encontrar más, sino también un lugar definitivo. ¿Quieres decir que podremos tener una mejor vida si seguimos adelante? Lo juro por mi pata. ¿Guaco? ¿Tendremos una cama para cada uno? Tal vez. ¿Habrá un alimento exclusivo para cada uno? Somos herbívoros. ¿Qué diferencia habrá? ¿Tendremos un gran patio? Ya estamos en un gran patio. ¿Tendremos una muralla a prueba de perros? Quiero... Espera, ¿por qué dijiste perros? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!